La piedra de carmín, el corazón es suyo, el cielo es suyo, el corazón es suyo, el corazón es suyo, el corazón es suyo, el bosque fuerte sobre la piel, el corazón es suyo, el corazón es suyo, me ha dado vida por tu palabra, tu mano en mi callado, me hace vivir confiado, corre hacia mí, sin mirar atrás, no me sostendrá, mejor te creerás, tu mi buen pastor, cuidarás de mí, nada más falta si tú estás aquí, lo tengo a todos, si te tengo a mí, la piedra de carmín, la de esa oscuridad, en el cielo, no me ha dado vida, el corazón es suyo, la piedra de carmín, el corazón es suyo, la piedra de carmín, 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 el corazón es suyo, Me protegerás Yo te vuelvo a su Cuidarás de mí La mano en falta Si tú estás aquí Lo dejo todo Si me detení Lo dejo a mí Pugiste en mi cabeza Sanando mis heridas Lo invito hasta la mesa Ya que estoy Como venía a salir Sin mirar atrás Tú me sostendrás Me protegerás Yo mi cuerpo Cuidarás de mí Nada me falta Si tú estás aquí Lo dejo todo Si me detengo Lo dejo todo No lo dejo Gracias, señor presidente.